Sí, porque es una versión de que, justamente, te cuento que él está en el juicio y practicando. Mientras que esté practicando quiere decir que está en el juicio. Por lo tanto, las otras informaciones aún son falsas. Sí, pero ¿hay clubes interesados por el jugador de Guaireña, en este caso por José Ariel Núñez, Juanjo, no? Sí, seguro que sí, ¿verdad? Personalmente no me consta, no sé si al presidente se le llamó sobre eso, pero lo cierto y concreto es que él es jugador de Guaireña, está practicando y está en el juicio. ¿Hasta cuándo es el contrato de José Ariel Núñez con Guaireña? Creo que hasta diciembre, creo que hasta diciembre. ¿2023? Sí. Ya es uno de los jugadores más caros, ¿verdad? Porque es un jugador de primera que vino a Guaireña. Sí, sí, claro. Tiene que ser uno de los más caros. Muy buen jugador de José Ariel. Sí, este Guaireña pretendía desde hace tiempo, ¿verdad? Y no se podía darlo nada más, ¿verdad, Juanjo? Exactamente, ayer le he visto muy bien practicando, físicamente están muy bien. Y hasta ahora está continuando y ojalá que si se le da la oportunidad de jugar titular o estar dentro de los 90 minutos, lo haga como siempre lo dice, ¿verdad? Claro. Y que nos dé una manita, como siempre. Sí. Juanjo, con la llegada de Richard Fernández y Paulo Lima, más o menos ya se va completando el grupo, ¿verdad? El plantel de Guaireña. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo pienso que ahí estaría un 99,9% de los jugadores. Tenemos una buena cantidad, una mezcla de chicos que están trabajando, hay como 11, 12 de la cantera, muy bueno también, y así que el profe va a tener que decidirse por alguno de ellos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo creo que hay materia de rima para poder afrontar este partido a mi lección. Claro. Claro. ¿Cómo es el programa, Juanjo, después de WQI, después del partido amistoso que va a estar realizando Anta Meliano este sábado, termina el amistoso y ya retornan a Villarrica y después ya por Villarrica la pretemporada, ¿verdad? Ellos tienen libre el sábado, el sábado de tarde ya tienen libre, y así lo van a compartir con su familia, el sábado de domingo y el lunes ya vuelven a las prácticas, ¿verdad? En el club, ¿verdad? ¿Y va a ser en doble turno todavía desde la semana que viene mañana y tarde, Juanjo? La verdad que no tengo todavía cómo va a ser su cronograma de trabajo, pero no creo, Juanjo. ¿Un solo turno? No creo. Sí, yo pienso que va a ser un solo turno. Sí, sí, pues si no se puede desgarrar, puede venir algunas lesiones antes del demorazo. La verdad que ayer le he visto muy flaco a todos los jugadores y con buen estado, bien con músculo ya, preparadísimo ya está. ¿Por qué? Porque esto ya se venía ya hace un mes más. Sí, Juanjo, qué bueno todo esto. Entonces, está llegando de la mejor manera el plantel para el debut, que así como están las cosas, esto comienza el 27. Vamos a ver cuándo le toca a Guaireña, ¿verdad? Si juega el 27 o un poco días después. ¿Y cómo está el parque, Juanjo, en la actualidad? Parece que se va también trabajando a full ahí por el parque. ¿Van a poner en condiciones para la fecha uno que Guaireña juega de local, juega internacional? Así mismo, Juanjo, yo te comento que tuvimos algunas exigencias de... de la... ¿O PF? No, 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 de Tivo Sports, ¿verdad? Ah. Y estamos cumpliendo con eso. Se le está colocando los textos que nos habían solicitado en las cabinas, ¿verdad? O sea, son en las tarimas, pero mejor dicho. También vamos a estrenar en los bancos de suplentes nuevos, que son nuestros asientos tipo recados. Y también se están trabajando por la segunda bandeja del parque que posiblemente llegue para nuestro primer partido del local que sería Concha Terroporteña. Estamos hablando más o menos de 1.500 butacas o localidades que van a ser habilitadas, ¿verdad? Para nosotros es un golo muy importante porque era muy necesario ese lugar, ¿verdad? No solamente por la comodidad, ¿verdad? Lo que... Por el... Ayuda... Por la ayuda económica que nos va a dar en el momento en que llegamos al local. Ya se están trabajando. Hay... Uno de los sectores prácticamente ya se le está colocando la pared perimetral, ¿verdad? Que le faltaba. Ya se están trabajando por los baños de arriba. También se va a inaugurar en breve también una tienda de la empresa que nos está viviendo. Y esas son las mejoras que está teniendo el parque. También tuvimos uno... La visita de la APS, donde hubo unas pequeñas exigencias, no tantas, ¿verdad? Y la materia pendiente en este momento sería mejorar un poco más la lumínica, ahora que también nos consiguieron. Pero en fin, todo esto que te estoy contando, está en el proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!